Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sue y espero que hoy tengan un día súper hermoso y que sean muy felices. Hoy les traigo un temita para conversar un poquito sobre ustedes y es que me invitaron a una fiesta que se llama Quierete de la marca Saison. Y pues esta campaña lo que tiene en mente es evitar la bulimia y la anorexia en todas las chicas y chicos. Pero principalmente pues en las chicas porque son como las personas que son un poquito más afectadas pues con esta situación. Sinceramente yo quiero decirles a todos ustedes que de verdad es muy importante quererse. Hay que aprender a vivir con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Hay que querernos día a día. Si nosotros no nos damos a respetar, si nosotros no nos queremos, pues no va a existir ninguna persona. Pues como que nos tome en cuenta realmente y que diga, ah pues ella vale la pena, ¿verdad? O él vale la pena. Yo quiero decirles que por favor ustedes tomen un poquito de conciencia. Véanse en el espejo y no se vean sus defectos. Véanse sus virtudes. Digan, ay tengo, no sé, unas cejas bonitas. O tengo unos labios lindos. Tengo mis uñas bonitas. Mis ojitos. Lo que sea que ustedes vean que tienen lindo. Pues resaltenlo día a día con lo que ustedes deseen. Sea como una linda sonrisa. Con un labial precioso. Encrespándose las pestañas. Utilizando rubor. Maquillaje. Unos lentes oscuros. Uciendo ropa linda. Unos zapatos. Con lo que sea que ustedes quieran. Pero por favor, por favor, intentemos dejar estos pensamientos de lado. Porque yo sé que no es bueno y no es lindo. Y no es fácil dejar de mirarnos tal vez un poquito gordas en el espejo. O de ver y decir, ay tengo una espinillita por acá. O ay que tengo un granito aquí. O ay que es que no tengo boobies. O que no tengo trasero. Que soy muy delgada. Que soy muy gordita. Que soy muy baja. Que soy muy alta. Lo que sea. Lo que sea. Porque nosotros somos las personas que somos más rudas con nosotros mismos. Y siempre, siempre, siempre nos estamos criticando. Nunca nos gusta como nos vemos. Nunca estamos satisfechos con nosotros mismos. Si tenemos una forma de vestir, pues nos gusta más como se visten las otras personas. Nosotros siempre estamos intentando cambiar. Y hasta cierto punto es bueno cambiar. Siempre y cuando sea para beneficio. No que uno esté siempre deprimido. Tengo constantemente triste de que, ay no me gusta. Que tengo este rollito. Que no tengo mis pompitas. Que no tengo mis boobies. Que tengo mis manitas flacas. Que tengo mis duecitos. No sé. Todo. Nosotros siempre somos muy críticas. Y yo lo sé porque lo he vivido en experiencia propia. Y he tenido amigos que han sufrido de estas enfermedades. No solamente mujeres, también hombres. Y es muy, muy difícil salir. Créanme que cuando uno descubre ciertas técnicas para intentar verse más delgado. Cuando uno descubre ciertas cosas. Que ciertas cosas son posibles para poder, no sé. Tal vez no comer tanto. Tal vez no engordar tanto. Bajar peso más rápido. Todo eso es muy enfermo de verdad. Hay gente que se enferma no solo física. Sino también psicológica y mentalmente. Esto nos arrastra a todos nosotros. A la familia. El hecho de que casi cada mujer que se observa en el espejo se vea gorda. Esto es una enfermedad social. Y yo quiero que de verdad nosotros pensemos un poquitito. Y digamos, así soy. Y este es el cuerpo que tengo. Y esto es lo que me dieron. En lo que sea que ustedes creen. Si creen en Dios. O en las vibras. La naturaleza. O sea, no sé. Porque cada persona tiene una forma diferente de pensar. Pero esto es lo que tenemos. Y con esto es lo que tenemos que jugar. Es como unas. Son como las piezas de un juego. Es lo que tenemos. Y lo podemos moldear de cierta forma. Haciendo ejercicio. Comiendo saludable. Lo que sea. Pero hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. O sea, si uno es de contextura delgado. Pues va a ser delgado por lo menos. Suficientemente tiempo en su vida. Y si uno es gordito. Pues puede rebajar un poco de peso. Pero no es que va a rebajar muchísimo. Yo quiero que ustedes de verdad se acepten. Y tal vez se esté siendo la persona más hipócrita del mundo en este momento. Porque yo sé que cada una de las personas que hacen un video de este tipo. Muy posiblemente tampoco se acepten a sí mismas. Pero este es un reto que todos tenemos que vivir. Que todos tenemos que tratar. A lo que todos nos tenemos que enfrentar. Y de verdad tenemos que querernos. Tenemos que aceptarnos. Tenemos que tratar de lograrlo. Y tenemos que vivir el día a día en el que nos encontramos. Porque no sabemos si mañana va a ser nuestro último día. Entonces tenemos que intentar de hacer algo maravilloso todos los días con nosotros. Con nuestra vida. Con nuestros estudios. Con nuestros compañeros. Nuestra casa. Nuestros papás. La familia. El novio. El hermano. Todo el mundo. Porque tal vez algún día nuestra vida se agota. Y decimos. Pasé tanto tiempo de mi vida preocupándome por algo así. Que realmente no valía la pena. De verdad. Lo que se puede trabajar con ejercicio. Pues se puede trabajar con ejercicio. Tampoco. Este. Viéndose o quejándose. Pues ese peso se va a quitar. O ese rollito se va a alejar. O simplemente va a desaparecer. Pues no. Hay ciertas cosas que uno de verdad tiene que trabajar. Y si uno no las trabaja. Pues ahí van a estar. Hasta que uno las trabaje. Pero de verdad. Yo quiero que ustedes. Sacan un poco de conciencia. Que intentemos dejar de lado. Estas enfermedades. Intentar. Quitar estos paradigmas. Los estereotipos. Las modelos son modelos. Y les pagan para que sean así. Para que sean delgadas. Y para que los can siempre bellas. Pero la gente de la vida real. No es así. La gente en la vida real. No camina en tacones. Por el resto de su vida. Porque se destroza los pies. No trae siempre las uñas pintadas. No trae el cabello arreglado del salón. La gente normal se despeina. Tiene lagañas. Mocos. Lo que sea. Todo el mundo tiene de todo. Tenemos que aceptarnos. Porque lo que vemos en las películas. Y lo que vemos en la televisión. No es la vida real. No. Nosotros somos gente real. Con problemas reales. Y esto es un problema. No podemos dejar que la sociedad. Siga enfrentándose a esto. Sin poner un alto. Y decir. Yo. Yo me acepto. Porque yo me uno a la campaña. Quierete. Sí. Hashtag. Quierete. Porque yo me acepto. Búsquenla en redes sociales. Porque es una campaña muy bonita. Que una marca de belleza. Está intentando hacer conciencia. Porque sí. Es cierto. Ellos venden maquillaje y ropa. Que casi que es exclusiva. Para gente. De tallas pequeñas. Pero al menos. Están intentando poner un granito de arena. Haciendo que más personas. Se unan. A la campaña. Y que decidan. Motivar a otros. Para que se aprendan a querer. Para que decidan dejar de lado. Todas estas cuestiones. Tal vez. Poquito a poco. Yo sé que no vamos a cambiar. De hoy a mañana. Pero podemos hacerlo. Podemos realizarlo. Podemos aprender. A querernos. A visualizarnos. En un futuro. Siendo nosotros mismos. No tenemos que cambiar. Para agradarle a otros. Y muy posiblemente. Las otras personas. Ni tan siquiera se den cuenta. De que tenemos un rollito. Que tenemos un kilito de amas. Que tenemos poquito pecho. Lo que sea. A la gente. Eso no le importa. Porque cada uno vive. Como muy metido en su mundo. Como para darse cuenta. De eso. De las otras personas. Pero si estamos enfermos. Si nos notan. Y a las demás personas. No les gusta. Que uno esté. Quejándose. Que uno esté diciendo. Que no le gusta. Que uno esté siempre. Pues como en esa negatividad. Tenemos que vivir positivamente. Intentar cambiar un poquito. Aceptarnos. Querernos. Y aprender a vivir con ello. Porque es lo que tenemos. Y es lo que somos. Al menos yo. Tengo como. Veinte mil. Ochocientos. Cincuenta. Lunaris. Y todos los días. Me salen más. Y tengo que aprender a vivir con ello. Tengo toda mi cara llena. De puntitos. Cafés. Y no puedo hacer nada. Y tampoco me gusta taparlos con maquillaje. Porque es parte de lo que soy. Y si cada uno tengo. Es porque cada uno cuento una historia. Así que me acepto. Me acepto tal y como soy. Y quiero que ustedes también lo hagan. Quiero que. Lo piensen. Se motiven un poquitito. O que tal vez. Piensen que este video va a ser de pura hablada innecesaria. O no sé. Pero yo de verdad quiero que ustedes. Se preocupen un poquitito. Es importante que nos. Queramos. Que aprendamos a amarnos. Para poder así amar a los demás. Que aprendamos a aceptarnos. Y que juntos. Ustedes conmigo. Podamos salir. De muchas de estas enfermedades. Que puede ser que no precisamente. Cada uno de nosotros tenga bulimia. O tenga anorexia. Pero acá adentro. Si tenemos una enfermedad. Y es que. Nos referimos a alguien. Y decimos. Ay. Es que esa gorda. O cosas así. Todo eso es discriminación. Tenemos que aprender a aceptarnos. Porque uno no sabe. Cómo se sienten esas personas. O cómo es. O por qué es que tienen ese estilo de vida. O esa contextura. En tan siquiera lo sabemos. Puede ser que están enfermos. Tenemos que aprender a querernos. A aceptarnos. A dejar de juzgar. De criticar. De cambiar. El pensamiento de la sociedad. Que es lo que nos lleva muchas veces. A pensar de esta forma. Yo tengo una prima de nueve años. Que siempre anda metiendo la panza. Y dice. Es que no quiero verme gorda. Por Dios. Qué tan enferma está la sociedad. Para que una niña piense de esa manera. Tenemos que aprender. A cambiar cada uno. Y tal vez. Si uno de nosotros. Empieza por. Cambiar de mentalidad. Luego van a ser dos. Y luego tres. Y luego puede ser un efecto en cadena. Que en algún momento. Puede dar resultado. Así que yo los invito a ustedes. A que aprendan a quererse. A que se cuiden. A que se quieran. A que se amen. Y que vivan cada día. Como si fuera el último día de su vida. Que lo disfruten. Hasta el último momento. Y que se atrevan. A hacer lo que siempre han soñado hacer. Que nunca se rindan. Y que luchen por sus sueños. Hasta el último. Segundo. Y que ustedes permanezcan con vida. En este mundo. Porque así es esto. Es solamente un suspiro. Y pues. Hay que aprovecharlo. Y hay que saber. Qué hacer con nuestro tiempo libre. No sé. Hagan videos en YouTube. Tal vez. Lo que ustedes quieran. Hagan lo que deseen. Pero de verdad. Sáquenle provecho a la vida. Y jamás. 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 Se rindan. Esta fue un poquito. De mi plática con ustedes. Espero que les sirva. De algo que los motive. Tal vez. Y si no les gusta. Pues por lo menos. Haberles dejado una espinita. En su cabecita. Y que se quieran. Sepan que. Todas las personas. Que están a su alrededor. Los quieren mucho. Y que ustedes. Deberían quererse también. Así que. Nada. Nos vemos en un próximo video. Y espero que me cuenten. Como van. Con esto de la campaña. Quierete. Yo les voy a estar enseñando. Próximamente. Los videos. De lo que fue la fiesta. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.